Hola, querido Pisces, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal Despierta Tarot. Recuerda que te habla Luz y esta es una lectura específica. Es la lectura de abril, pero solamente para mirar a un ex. Es la lectura de expareja. Te pido que vayas pensando en ese ex mientras voy revolviendo, Pisces, y termino de saludarte. Te quiero recordar que es una lectura colectiva que aplica sol, luna y ascendente en tu signo. Si no quieres saber de tu ex, obviamente que esta no es tu lectura en mi canal para que la veas, sino que podrías ir a ver la lectura general del mes de abril que ya está arriba signo por signo y otras tantas lecturas que tengo interactivas para ti y atemporales que no están restringidas a un solo mes. Ya revolví, vamos a ocupar estos dos, el tarot y este oráculo de Los Ángeles del Romance para responder tres preguntas. Es así de rápida, es así de sencilla esta lectura. Entonces, ¿qué siente por ti tu ex, Pisces? Recuerda mes de abril, reina de copas. ¿Qué piensa de ti de la situación? La rueda arcano mayor. ¿Qué va a ser respecto a ti este mes de abril si es que ustedes tienen contacto? Sí, porque puede ser. Y la misma pregunta ahora, ¿qué va a ser respecto a ti este mes de abril si es que no tienen contacto? Cuando comienza el minuto exacto lo anoto en la descripción del video para ti, ¿bien? Entonces, vamos a acercar un poquito acá para que las veas. Tenemos la reina de copas. ¿Qué siente tu ex? Por ti, Pisces. Cinco de bastos. Nueve de pentáculos. El loco y una más. Y la torre. Esta persona está a punto de terminar de superarte. Tengo que decírtelo con sinceridad, Pisces. Sin embargo, todavía alberga cada tanto como una inclinación a recordarte emocionalmente. Es como que de repente se da cuenta que todavía alberga un cariño en su corazón por ti. Sin embargo, comprende profundamente que ya se liberó del vínculo, que ya cada uno siguió su camino y que incluso las personas que ha conocido en este tiempo, porque yo veo que este ex no está solo en este momento, Pisces. Debe andar con alguien formal o informalmente, pero es como que sigue su vida sabiendo que todavía le queda un poquito de Pisces en su corazón, pero que ya ese proceso de terminar de soltarte está a punto de finalizar. Yo siento que está pronto el momento en que ya diga no, ya me es indiferente. No siento ningún cariño. Ojo, tampoco ningún odio, nada de eso, sino que ya se muere en algún punto el cariño. Entonces está a punto de terminar ese proceso. Ese es el tema. Entonces cada vez menos es como que esta persona se conecta con la emoción, pero todavía, sin embargo, lo hace cada tanto todavía. Me muestra acá un ex, una persona que se maneja o se solía manejar, mejor dicho, en el pasado, en los asuntos del corazón de manera un poco irresponsable, de manera un poco inmadura, y creo que eso incluso está cambiando, está mutando en este presente, en esta persona, está dejando atrás ciertos rasgos de inmadurez. No completamente, pero también está pasando eso en su vida. Está madurando por cosas anexas, por cosas de la vida en general. ¿Qué piensa? Teníamos la rueda, cuatro de pentáculos, la luna, cinco de pentáculos y el juicio. ¿Qué piensa de ti, de la situación, de lo que pasó? Déjame mirar. A ver, esta persona es como que sabe que quizás quedaron algunas conversaciones pendientes, o algunas cosas que tuve que haber hecho y no las hice, porque no solamente es lo que tuve que decir y no lo dije, o es eso que dije, pero no debía haberlo dicho. Puede ser al revés también, o aquella actitud que tomé que no debería haber tomado. Siento que esta persona hace como un mea culpa y se da cuenta que también hubo cosas que no fueron necesarias hacer o dejar de hacer entre ustedes dos. Siento que acá la temática de celos o de aprehensión puede haber generado mucho el tema de la distancia de ustedes dos en algún momento y esta persona es como que se da cuenta ahora. Es como que tuvo que pasar la pérdida del vínculo. No sé hace cuánto tiempo ustedes se terminaron, pero bueno, eso lo sabes tú, Pisis. Pero después de todo este tiempo, recién ahora, en este periodo de tiempo, esta persona se da cuenta con mente más fría de los problemas que a lo mejor ustedes tenían que tendían a ser un poco recurrentes. Como te digo, problemas de celos, de muchos apegos, o de no tener claras cosas, o de mentiras, de decir la mitad de las cosas, hacer cosas por detrás y no decir. Y si, por ejemplo, ustedes fueron pareja que vivió juntas, creo que algún problema económico puede haber influenciado también el vínculo aparte de todo lo que ya digo. Entonces es como que está haciendo esta revisión antes de que su corazón ya termine de aflojar con respecto a lo que todavía siente cada tanto por ti. Cuando llega a conectar con la emoción contigo, es como que le complica. Porque acuérdate que anda con alguien más. Entonces, ojo, no sé, no creo que sea tan formal lo que tiene esto nuevo, pero me aparece el vínculo ahí, muy independiente, muy libre. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a ser. Vamos a ver qué va a ser respecto a ti este mes. Primer grupo, lo voy a anotar acá, el minuto, con contacto. ¿Qué va a ser este ex respecto a ti? Tenemos el 2 de bastos. Quiero ver si se la juega, si quiere volver, si quiere hablar, sanar algo. Vamos a mirar. Dos de bastos. Otro 2 de pentáculos. Otro pentáculos, pero el 3. Siete de espadas, ok. Y el carro. No, esta persona no va a hacer ninguna jugada. Salió muy, muy claro, muy marcado respecto a ti. Ninguna jugada amorosa. Siento que va a tener el contacto que necesita tener contigo por los hijos o el trabajo o lo que sea que los obliga a hablar. Pero me vuelve a repetir. Este ex anda con alguien y no quiere andar traicionando aquello que empezó a construir con otra persona, ok. Entonces, recuerda que está dejando atrás un estado de madurez interior. Está en ese proceso. Entonces, esta persona me vuelve a reforzar acá que está tratando de manejarse de la manera más madura posible, al menos en este aspecto emocional que tiene que ver contigo, Piscis. Bien. Hay un tema acá. Si es que ustedes tienen alguna temática que incluya dineros o recursos de alguna especie, puede ser que este mes, Piscis, esta persona se atrase un poco en el pago o en cumplir todo de una vez. Así que para que lo vayas sabiendo. Creo que te lo dicen así como para que vayas sabiendo de antemano, ok. Un mensaje para Piscis con contacto. Ahí está. Salieron dos. Las vamos a respetar. A ver. Tenemos el tema del compromiso y de darle una relación, o sea, una chance a la relación. Entonces, esta persona está trabajando en su otro compromiso, ¿ves? Por eso me muestra acá que no quiere, no quiere engañar a la persona con la que está. Porque recuerda que está dejando que se acabe lo que siente por ti, que todavía es intermitente, pero sabe que en algún momento se acaba, se acaba y se acaba. Prefiere mirar hacia otros lados. Prefiere proyectarse con lo que ya tiene ahora, que es otra personita, Piscis, ok. A veces uno no recibe lo que quiere, pero es porque Dios te está protegiendo de lo que no debes recibir, ok. Así que bueno, vamos al siguiente grupo. Este sería, entonces, sin contacto. ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti? Princesa de Pentáculos, ok. Princesa de Pentáculos, vamos a ver si te busca, si sale que sí, con qué intención, ok. Aquí. Princesa de Pentáculos. Reina de bastos. Cinco de copas. Cuatro de copas. Y el sol. Qué interesante. ¿Te acuerdas que dijimos que esta persona está en un proceso de maduración? Está en un proceso de ir dejando atrás esa irresponsabilidad, esa mente un poco adolescente o infantil. Creo que este mes, y basado en este, en esto que te acabo de decir, esta persona puede ser que aparezca. Puede ser que te busque y en el fondo como que no va a saber muy bien por qué te está buscando. Sabe que va a estar justo en ese periodo en donde viene a recordarte. Viste que es intermitente el recuerdo emocional que tiene de ti. Entonces justo cuando le toque recordarte, esta persona se va a sentir muy vulnerable y es como que va a tratar de acercarse a ti. Pero en el fondo, porque hay como una especie de vacío en su interior. Un vacío que parece que no está llenando la personita con la que está saliendo o viéndose o empezando a conocer actualmente. Ok. Entonces creo que esta persona se va a sentir un poco triste y vulnerable y por eso se va a acercar este mes hacia ti. El tema es que yo te veo, por ejemplo, si tú abres la puerta rápidamente a este ex, es como que si le entregas todo muy rápido, esta persona es como que tiende a disolverse de vuelta. Vuelve a tener las actitudes inmaduras que tú ya conocías de esta persona. Es como que vuelve, es como para qué te acercas si después me das la espalda de vuelta. Creo que podría pasar algo así. El tema es que, bueno, aparece. Aparece. Déjame ver. La intención. ¿Cuál es la intención realmente de esta persona al buscar a Pisces, aparte de todo lo que salió? Mira, tengo el colgado. Acá hay más información. El ermitaño. Una más. La estrella. Y sin duda, porque esta persona se está sintiendo sola, está lidiando con temas muy profundos, crisis existenciales incluso. Y es como que tiende a buscar un bastón como emocional en otras partes en ti. ¿Ves que te decía que vas a estar así como medio vulnerable? Entonces, por eso esta persona busca en ti eso que sabe que quizás le puedes proporcionar esa energía positiva, ese empuje, ese vamos para adelante. ¿Cómo eres tú, Pisces? ¿Que eres una persona muy buena? ¿Eres una persona que siempre es como que va a tratar de que la otra persona se reconforte, que esté bien? Entonces, siento que aparte de todo esto que te digo, hay acá un tema. Un tema karmático que hace que esta persona quizás inconscientemente, o sea, no dándose cuenta realmente, te busque. Es porque hay una lección de vida que esta persona tiene que aprender en este vínculo contigo y que obviamente todavía no ha aprendido. Entonces, puede ser que aquello que hace que ustedes se separen, no me extrañaría que en las próximas relaciones de esta persona, si no lo trabaja ese karma, se le repita. Esta es una lección de este ex, Pisces. Ok. Vamos a ver. Es como que pensar a esta persona que no lo vas a dejar caer. Pero esta persona va más que nada para llenar sus propios vacíos. ¿Ves? Es una forma inmadura de acercarse a alguien. Porque si yo busco a alguien, es porque extraño a esa persona. No lo que esa persona me hace sentir a mí. Eso es muy inmaduro, muy egoísta incluso. Me sale la carta de la sanación ancestral, de sanar temas familiares. Esto es un recurso para ti como consejo, obviamente, que podrías ejecutar, hacer, para que tu vida amorosa se vea beneficiada de aquí en adelante, Pisces. Ok. Así que ve bien qué vas a hacer con este ex. Ve bien si le vas a abrir la puerta o no. Ya se te mostró más o menos el escenario que puede generarse si tú le abres la puerta. Tú lo decides. Ok. Te dejo un besito. Espero que estés súper bien. Te dejo mi Instagram en la descripción del video. También te dejo mi correo electrónico. Por si necesitas una lectura privada profunda, yo te mando la información. Ok. Y nos vemos. Recuerda visitar mi canal para poder ver todas las lecturas que quieras. La del mes de abril ya está. La general. Nos vemos.